El amor cristiano puede transformar la sociedad en una comunidad en la que todos se dan a sí mismos en mayor o menor medida. Así la familia viene a ser el modelo en que podrían inspirarse la sociedad, los estados, empresas y asociaciones. La unidad fundamental de la sociedad es la familia. Debería ser la unidad en que fuera más difícil que interviniera el Estado. La familia es el bloque de construcción de la sociedad y una vez que empezamos a interferir en ella, toda clase de efectos secundarios empezarán a ocurrir y no los podemos predecir. Pero en la familia es donde el individuo aprende, a través del amor, cómo crecer y desarrollarse como persona, cómo comportarse, cómo vivir en sociedad. En esta antropología cristiana, el modelo último de comunión es el mismo Dios. La doctrina social de la Iglesia hay que dejar muy claro, en primer lugar, que no es una ideología, no es una tercera vía entre el liberalismo radical y el socialismo. Se pone por encima de estas ideologías. La doctrina social de la Iglesia, como dijo con mucha claridad Juan Pablo II, pertenece a la teología y concretamente a la teología moral. No consiste en un sistema socioeconómico, digamos, preciso que la Iglesia proponga como alternativa. Es un conjunto de principios que permiten valorar y juzgar los distintos sistemas y mejorarlos, pero que no opta por ninguno en concreto. Lo cual no quiere decir que no excluya claramente, como contrarios a la dignidad del hombre, ciertos fenómenos sociales que se dan en los regímenes políticos. Ilumina la conciencia para vivir la justicia y la caridad en la vida social. Pero, ¿es válida solo para los católicos? La Iglesia la dirige a todos, no solo a sus fieles, pues todos están llamados a vivir conforme a la naturaleza humana y a salvarse.